Seguimos tocando los temas que más nos interesan aquí en el programa. Ayer se votó en el Congreso una suba de jubilaciones. A contramano de lo que pide el gobierno, la oposición, la UCR, el kirchnerismo, Hacemos, Coalición Federal, Innovación Federal, se pusieron de acuerdo y mejoraron el cálculo de actualización de las jubilaciones. Y a su vez trataron de realizar una recomposición para recuperar el 8% de inflación que se perdió con el dato de la inflación de enero. Para hablar de este tema, que está muy cuestionado ahora desde el gobierno, incluso por el propio presidente, en el transcurso del día, está con nosotros la diputada Margarita Stolviser. ¿Qué tal, Margarita? Un gusto saludarte. Soy Laura Swerdlich. Hola, Laura. Muchas gracias por la comunicación. No, al contrario. Margarita, la preocupación del gobierno creo que es seguir manteniendo el déficit fiscal, seguir bajándolo, no manteniéndolo, perdón, bajándolo a cero y entienden que esto conspira contra esa idea. ¿Es así? Sí. A ver, eso sería una mala interpretación del gobierno, del poder ejecutivo, en lo cual yo creo que hay una intencionalidad permanente. Esto sigue siendo el discurso que el presidente Milley ha tenido siempre, que es tratar de confrontar él con el resto del mundo y hacernos quedar a los demás como realmente si fuéramos, creo que él hoy usó la palabra, degenerados fiscales. Bueno, a ver, esto me parece absolutamente injusto. Primero, para entender lo que se votó ayer no es la gran revolución ni ningún aumento de jubilaciones. Es simplemente preservar el poder adquisitivo de la jubilación, que ya es bastante bajo, pero evitar que siga perdiendo con algo justamente que vos estabas anunciando, que es que no pierda ese 8% de desfasaje que había respecto del 12% que se le había dado y el 20% que tuvo en diciembre. Entonces, lo que tratamos es eso, que el empalme se diera de esa manera. Lo otro es fijar la fórmula de actualización de las jubilaciones mensualmente y teniendo en cuenta dos parámetros que son igualmente importantes. El aumento de la inflación, para que la jubilación no pierda frente a la inflación, pero también preservar lo que es la proporcionalidad, que es lo que establecen los fallos de la Corte y la Constitución Nacional también, entre lo que es el haber del trabajador activo y el del trabajador pasivo. Porque lo que puede ocurrir es que lleguemos a una inflación baja y que, sin embargo, los salarios suban y las jubilaciones queden desactualizadas, si solamente se hiciera con ese índice. Entonces, lo que hicimos ayer fue fijar una fórmula de ajuste absolutamente equilibrada. La otra cuestión, nosotros tenemos la misma preocupación por el equilibrio fiscal que tiene el presidente, nosotros no queremos generar ningún costo fiscal. Ahora, entendamos, esta recomposición que nosotros hemos hecho solamente se paga con la recomposición del impuesto a las ganancias que ya votamos en lo que se llama el paquete fiscal. Y que recordemos que ese desfasaje se produce cuando el año pasado Miley vota con masa un cambio al impuesto a las ganancias que desfinanció al Estado y a las provincias, ¿no? Eso solo ya sirve. Y lo otro es que nosotros hemos dado varios ejemplos de cómo, tocando privilegios de regímenes especiales, también se puede pagar esto, que insisto, es muy poquito lo que tiene de costo lo que nosotros hemos votado ayer. 0.48 del PBI. Exactamente, 0.48 del PBI. O sea, ni medio punto del PBI. Ahora bien, si el impuesto a las ganancias, perdón Margarita, si el impuesto a las ganancias no va a reconstruir las arcas de las provincias, que eso es lo que se pretende ahora con la reinserción del mismo, y va a pagar jubilaciones, estamos de vuelta con el problema de las provincias. No, 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 pero es que no va a pagar jubilaciones, lo que estoy haciendo es una similitud en montos, cuánto es lo que significa. Por eso digo, hay otros ejemplos, ayer nosotros los planteamos. El gobierno no ha querido tocar los regímenes especiales, hay 32 regímenes especiales, que según el gobierno anterior eso implican 4.5 del producto, según el presidente de la Comisión de Presupuestos, el diputado Esper implica 2.5 del producto, esto es prácticamente 7 veces más que lo que nosotros votamos ayer que 0.4. ¿Cuáles serían los regímenes especiales? Bueno, lo hemos dicho muchas veces, Tierra del Fuego. No se toca el régimen especial de Tierra del Fuego, que tiene un costo fiscal mucho más grande que el de los jubilados. El otro ejemplo, el tema del señor del tabaco, el rey del tabaco, al que siguen sin cobrarle los impuestos, y si le cobraran y solamente con que pagara la deuda la empresa tabacalera que ha sido beneficiada por el gobierno anterior y por el actual gobierno, solamente con que pague la deuda ya se paga todo un año de esta recomposición de jubilación que nosotros votamos. Entonces, lo que hacemos es dar ejemplos. Nosotros también queremos que haya déficit 0, queremos equilibrio fiscal, queremos votar así. El gobierno tiene primero que mandarnos un presupuesto. Estamos trabajando, recordemos, con un presupuesto prorrogado del 2023. Necesitamos tener un plan que el gobierno nos diga hacia dónde va. Bueno, todas esas cosas no las tenemos. Estamos prácticamente a ciegas con esto. Ahora, lo que no puede ser es que el ajuste, el equilibrio fiscal, lo paguen los jubilados, mientras que se siguen manteniendo privilegios fiscales para sectores realmente poderosos. Aquí hay un discurso muy mentiroso, muy hipócrita del Poder Ejecutivo, en realidad. Vayan y apliquen los ajustes donde hay que aplicarlos. No es cierto que el ajuste lo paga la casta. El ajuste lo están pagando los jubilados. Un tercio de la baja del gasto público del primer trimestre ha sido el recorte real a las jubilaciones. Entonces, miremos un poco ahí, ¿no? En ese mismo contexto, los diputados se votaron un aumento de sus dietas. No, 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 de ninguna manera. No hubo ayer ninguna otra votación que no fuera la de las jubilaciones. Pero no van a aumentarse un 80% los salarios atados al... No, primero que nada, no somos los diputados los que definimos nuestra dieta. Entonces, esto no está ni en agenda, ni hay ningún proyecto, nada. El presidente de la Cámara, él está analizando la recomposición de un haber como el nuestro, que tiene un retraso de más de un año. Cuando nosotros miramos la diferencia que hay entre el aumento de la inflación en un año, que ha sido del 280%, y el de los salarios, que fue 180%, el desfasaje es enorme. Respecto de nuestras dietas, es mucho más grande, porque nosotros ni siquiera tuvimos esa actualización del 100%. Hoy estamos cobrando un millón trescientos mil pesos. Entonces, ¿hay la necesidad de una recomposición? Sí, lo está analizando el presidente de la Cámara, pero no hubo ayer ninguna votación, ni hay ningún tipo de proyecto a través del cual los diputados nos vayamos a aumentar las dietas. En ese caso, ¿sería una decisión administrativa? Administrativa, exactamente. ¿Y ustedes estarían de acuerdo en ese aumento? ¿O habría posibilidades de negarse a recibirlo? No, no creo, y además tampoco me parece. Por eso digo, hay un 80% previsto cuando el desfasaje de la inflación ha sido de casi el 300%. Entonces, creo que hoy hay que pensar en eso. Yo siempre creo que hay que pensar en cómo mejoramos la vida de la gente en realidad, no la nuestra. Ahora, lo que nosotros no podemos también es terminar percibiendo algo que obviamente los que son del interior, ni que hablar, no pueden sostener sus viajes con la dieta que están cobrando. Bueno, vamos a ver cómo continúa todo esto, vamos a seguir de cerca el tema jubilatorio. Sí, es muy importante, Laura, un dato a tener en cuenta. La votación de ayer fue una votación aprobada por 160 votos. ¿Qué quiere decir esto? Hace rato que no se veía esa mayoría. Nunca, nunca en democracia se vio una mayoría aprobada, sí, de un proyecto que el gobierno dice que va a vetar. Entonces, el dato a tener en cuenta es, esa mayoría constituyen los dos tercios de la composición de la Cámara, de los miembros presentes en la Cámara, y esto es, de alguna manera, una traba a la posibilidad de veto con la que está amenazando el presidente. Que, insisto, además, si el presidente vetara el aumento a los jubilados, quedaría consagrado definitivamente que el ajuste lo pagan los jubilados y no lo paga la casta ni los sectores privilegiados. Bueno, eso ya también quedó consagrado cuando Cristina votó el 82% móvil. Exactamente, exactamente. Esa es muy buena referencia porque mi ley vuelve a parecerse demasiado a Cristina. En muchas cosas se parece demasiado, y esto, el veto a esta recomposición, debería ser leída exactamente igual que cuando Cristina lo hizo respecto al 82% móvil, dando lugar a cantidades de juicios, porque la litigiosidad aumenta cuando, obviamente, los funcionarios no cumplen con lo que deben cumplir. Y así fue con Cristina y así va a ser ahora. Muchas gracias, diputada Margarita Stolviser, por habernos atendido. No, al contrario. Hasta la próxima. Adiós. Gracias.